En la figura de mí misma dije, están separados supuestamente el Kun y la Princesita. No, bueno, confirmábamos y asegurábamos esta separación. Te vamos a dar los motivos. ¿Por qué se separaron, Pia? Los motivos son, este equipo ha trabajado arduo y además Luis Ventura te va a estar contando en minutos nada más, un detalle revelador dentro de la separación. ¿Nos querés adelantar algo? Fecha, por lo menos. Todo lo que quieran. Bueno, tanto el Kun como su confidente y hombre de secretos tienen varios puntos en común, aunque pertenecen a mundos completamente diferentes. ¿Para de qué confidente hablás? ¿Qué tiene? ¿Qué vamos a jugar un enigmático? Cuando el Kun tiene que resolver temas o ir a compartir una copa o ir a alguna salida. Exactamente. O también a divertirse, ¿por qué no? Estamos hablando de una, es esta persona. ¿Qué confidente es famoso? Sí, ya te digo, están entre los 10 hombres más difundidos de esta semana. ¿Separado? ¿De esta semana? Sí. ¿Separado? Te diría solo. Ah, sí, o sea, que se junta uno que llora a las penas. ¿Pero ellos son amigos? Sí, pero tienen una relación subterránea. ¿O sea, nunca los vimos juntos? No es una relación... Perdón. ¿Qué es lo que tienen a hacer? No visible. Una relación no visible. ¿Una relación oculta de amor? No. No, es una relación subterránea en qué sentido. No visible. La gente no imagina que puede haber una relación ahí. Toma en el underground de Londres. Luis, ¿a la misma profesión? Para mí van de Congreso de Tucumán a la capital. No, no, completamente diferente. No, le pregunto si es una profesión. Porque el club futbolista dice que no. En algún lugar... Capaz que es un compañero de Cielo. En algún lugar comparten sueños. ¿Eh? ¿Sueños? Yo también, Gordi, con vos le comparto sueños. No, sueños compartimos sueños. Sí, porque como no es una situación. No, comparten sueños y proyectos. ¿Y gustos? Para él, ¿son pareja ellos? ¿El cun es pareja de su confidente? No, venía. ¿Está hablando de varón o de mujer varón? ¿Está hablando de varón? Me estarías dando una novedad. Eso no lo tenía. Una relación subterránea. ¿Comparten proyectos y sueños? ¿Tienen edades similares? Sí. ¿El confidente es más grande que el cun? No, me da la impresión. Digo que sí. ¡Cuna güero, papá! ¿Cómo se conocieron? ¿Y se conocieron? No, hay que preguntarle para que él diga sí o no. A ver, solo le voy a dar un color. Ay, Dios. Ay, qué nervios es esto. ¿Qué estará diciendo ahí? ¿Dónde se conocieron? ¿Puedo cambiar la pregunta, Guido? A ver. ¿Se conocieron en un lugar popular? Sí. ¿Hace muchos años o es reciente esta relación? No, hace años. Tirá el color, porque estabas para decir un color y ahora te lo guardás. No. Perdón. Rojo. ¿Ah, les gusta el rojo a los dos? Sí. Son fans de Infama. Ah, fans. Eran, eran... Ya entendí. ¿Cuál era el rojo? ¿Independiente? Claro. Claro que no. El rojo. Bueno. Ah, no, estamos metiendo en el mundo del fútbol, chico. Por ahí es un jugador de fútbol que estuvo en Independiente, algún dirigente. Pero perdón, perdón, no, acaba de decir que no es un jugador de fútbol, porque no comparte profesión. El caballero rojo es el rojo. Y no puede ser hincha. Perdón, esto, digamos, esto que vos nos vas a relatar, este confidente se junta el domingo con el... No sé, no dijo, dije... ¿Cómo? El domingo... Sí. Dijeron, el domingo pasó algo importante. Ah, no había escuchado yo qué pasó. ¿Lo dijiste vos? ¿Yo lo dije? No, sí, estamos. Acá me arriesgan, acá arriesgan un nombre. Luis, ¿puedo...? Bueno, perdón, acá tienen la foto. No, Luis, no muestras vos. No, no muestras. Ahí está. Hacere zoom. ¡Ay, que se ve, Luis! Luis, esto... No es el DIPI. Me gusta, el chino empezó a participar. Es el DIPI, dice. ¿Es el DIPI? No. El DIPI no... Ah, no, es el DIPI. Guido empezó a abrir las redes sociales. Guido abre las redes sociales al momento. Esperen. Bueno, estamos buscando quién es el nuevo confidente del Kun Agüero. Quién, calculo, ¿no? Aventu, el Kun le reveló su separación. ¿A eso estamos llegando? Les voy a dar palabras sueltas y ustedes silbánenla. A ver, a ver. Va a armar un collar. Palacios. ¿Eh? Palacios. Sí. Política. Sí. Fútbol. Ajá. Rojo. Sí. Noche. Sí. Acá me dicen cucho de lo decadente. ¿Cópola? Es hincha el rojo. Respondí a uno. ¿Cucho? ¿Cucho lo decadente? No, no, no. ¿Vos? ¿Cópola? No. Luis, pero me pide la gente acá en el Twitter. ¿Por qué sé yo, chicos? Me pide la gente acá en el Twitter que repasemos las pistas. Ok. Que repasemos las pistas porque si no, no pueden participar. Sabés que te la va a hacer que la hace muy bien Peralta. A ver, repasar. Lo que está contando Luis Ventura es el confidente secreto de... Del Kun Agüero. Del Kun Agüero. Sí. Tenía miedo de decir... Que es el que hoy por hoy sabe todos los pormenores de la separación. Tengo una duda. Esta persona que pertenece a la mesa chica de las confidencias del Kun Agüero... Sí. ...es hombre, está relacionado con el color rojo, se ve en los fines de semana, el domingo hubo un encuentro, está solo. No dijiste si está casado, si está soltero, si está separado, definiste que está solo y que es uno de los hombres del momento. A Luis Ventura esa pregunta. Esa es la información que tenemos. Perdón, acá ya empiezan a participar Luis. Perdón, Sofi. Yo quería saber si comparten, digamos, en estas confidencias, la parte de triste, donde lloran y todo, y también fiestas, alegrías, salidas. Tal cual. Todo. Tal cual. No, chicos, la gente está con Faya en Twitter, arroba infama. Acá voy a traer un nombre. Me dicen, ¿es el gato Gaudio? ¡Epa! El gato Gaudio es hincha independiente. Están todos por ahí. ¿Está cerca? ¿Es deportista? Pero yo tiré una que no es el gato Gaudio. Política, dije. Luis, te quiero preguntar, porque política, hoy en día la política y el espectáculo están archi recontra de la mano. Bueno, la gente. Pero sí, la espectacularización de la política. No, mirá. ¡Ay, no trabajo en la mañana! ¡Trabajo con la mañana! Si traigo a todos los términos a la mesa. La organización del espectáculo, como quieras. No, no, no te quiero preguntar eso. Acá hay gente que está acertando. Esta persona, que es tan importante, que es conocida, que es famosa, tiene que ver con el espectáculo. ¿Es actor o desarrolló parte de su carrera en el mundo de la televisión? No. Esto es un resultado. Perdón, ¿podría ser tapa de la revista? Está en televisión, pero no trabaja para la televisión. Pero no actúa en una novela, eso quiero saber. No, no trabaja para la televisión. Pero ¿podría ser tapa de una revista, Luis? Sí. O sea, tiene presencia mediática. De hecho, ha tenido muchas tapas. Él también es futbolista. Perdón, Cori, ¿eh? Cuando Peralta pregunta de la actuación, vos preguntás por el mundo chiquitita. Por ejemplo, Cris Morena. ¿Perteneció a ese mundo? ¿Qué es el mundo de Nico? No, no. Es que es muy importante para Peralta en el armado. Cris Morena, patito feo, mundo adolescente, nada que ver. Me quedo tranquilo, ningún amigo mío está implicado. Yo te quiero preguntar, Luis, esta persona, este confidente del Kun Agüero, ¿ha participado en algún escándalo mediático en los últimos tiempos? Yo te digo, en los últimos tiempos nada más, no. ¿O sea, todo el tiempo? En casi... Escucha, Luis. No puedo decir más. Ahora, perdón, en casi todos los tiempos. En domingo estuvieron juntos. Estos dos del Kun con... ¿En qué situación? Tarde o noche. Perdón, ¿en qué situación? ¿De joda? Perdón, ¿de fiesta? Mejor deja de joda. ¿De parranda? O sea, ¿habrá empezado tipo al mediodía, hasta la nochecita? ¿Lugares de encuentro quieren saber? Sí. Sí. Por supuesto. No, el domingo, ¿dónde fue el lugar? Palacio Rayo es un lugar. Puerto Madero. Y Puerto Madero es el otro. No. Porque entre los dos tiene... Van a lugares con departamentos propios. Para, Luis, no me digas. Pero, un minutito. No me digas que... Voy a chequear una cosita. Gran dato. El domingo, puntualmente, que recién hacías referencia al mediodía y durante todo el día. ¿Qué pasó? ¿Dónde transcurrió esto? No tiene idea. Está remando el dulce de leche, ¿eh? A mí hace que no me dices. Entonces, el domingo... El domingo. Todo el día pasaron. Yo, te puedo hacer una pregunta... No sé si era inicial. Tenía depilar. ¿Depilar, Luis? ¿Depilar, Luis? ¿Una fiesta? ¿De qué depilaron? De depilar, no. Ah. Que se puede... Alguno puede llegar a interpretar. ¿En Pilar? ¿Qué era una fiesta, Luis? No, de depilar. De... Estuvieron en Pilar. Pasaron el domingo en Pilar. ¿En una fiesta, Luis? Sí. ¿Puedo? ¿Había chicas? Siempre hay chicas. ¿Fiesta privada? ¿Cómo siempre? Sí, sí. ¿Fiesta privada que eran dos y dos o eran dos y el resto? Eso, por lo menos, siempre se lo ve con chicas. Uy. Sí. ¿Alguna también? ¿Puedo decir una cosa? Porque nombraste recién un palacio muy importante ubicado en el barrio de San Telmo. Voy directo a... No tienen cámaras, así que no hay fotos ahí. Pero quiero pensar en esto. En ese lugar, en esa zona, vive Silvina Luna. El polaco. ¿Tiene algo que ver con esta historia? ¡Uh! No, el polaco no. Pero vive... Uno de los dos vive en ese mismo lugar de Silvina Luna. ¡El polaco! ¡No! Luis, escucha, escucha. Un segundo del polaco, porque hoy hablé con el polaco. Porque con Pía la mañana hablamos y le pregunté al polaco sobre la separación... Pumiste el pie justo, Nico. Sobre la separación del cunagüero y la princesita. Y el polaco fue muy contundente a la de responder. Me estoy enterando por vos, me dice. ¿Qué se separó? Que se separó el cunagüero y la princesita. Tipo, no tiene muy buen vínculo. Por eso, eso es lo que hice. Me estoy enterando por vos. Hace mucho que no veo a la princesita, pero mantenemos una relación cordial, vía telefónica, por mi hija. Claro. Perfecto. Te digo, te digo, perdón, chicos. Una de las chicas que desfilaba por la pasarela de cristal de Juanito Belmonte. ¿Qué? Uh, nos fuimos, no, Ramón, chicos. Pará, pará, pará. Pará, pero ¿qué año te fuiste? Una de las participantes dice, el domingo, el domingo hicieron una fiesta cerca de Pilar y estaba el cun, me invitaron y no fui. Epa. Pero, gente que fue me contó, no digas que yo lo conté. No, no te preocupes. Y me lo acabas de decir. No, aparte, no lo conté. Pero no lo dije quién. Lo dijo quien era la chica. ¿Pansarela de cristal? Bueno, pero no eran muchas las de la pasarela. ¿De cuántos años más o menos la señora? En los 80. No importa. Una señora... Está bien. Tengo una duda. Vamos a hacer algo, Pará, pero acordate de esa pregunta. De todas maneras, los une un color, pero este señor es hincha de otro club. Ah, ahí me perdí. Recién hablábamos de si tiene que ver con el polaco por el tema de la princesita, este confidente o lo que sea. Vamos a hacer algo porque ayer les confirmamos esta separación. Obviamente decíamos que hay gente que se alegra. Esta fue una relación que tuvo muchas piedras en el camino, la distancia, por momentos también las familias, las ex o quien sea, los chicos en el medio. Así que vamos a hacer como una cronología de esta relación que terminó, desgraciadamente, en esta separación. Mirá. ¿Me mató el grano? Sí, Martín. ¿Lo conoces? No, escuchá. Está bueno igual. ¿Estás saliendo con el cunaburo? Yo se lo dije a Marcela Baños, creo. Se lo dije y dije que sí. Y por eso es que digo, si ya blanqué, ¿por qué se sigue hablando? No es que yo me estoy esquivando ese tema. Ya dije que sí. Y después, que estoy embarazada, que esto, que lo otro, que son todas mentiras. No estás embarazada. Pero te estás dando una oportunidad al amor, Cari. Sí. Carina regresa al país luego de estar en Inglaterra. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Cómo la pasaron? Muy lindo, muy bien. Un viaje lindo, romántico, con tu hija aparte. Sí, en familia, diría yo, sí. ¿Cómo estás, Carina? ¿Bien? ¿Cómo fue en Manchester? Re bien, la pasé re lindo, todo bien. Sí, con el cun en su mejor momento. Sí. ¿Sí? ¿En su mejor momento? Sí, nuestro, decís. Sí. Estamos bien, sí, nos conocimos hace poco, entonces es el mejor momento, estamos bien. ¿Con planes, con proyectos? De disfrutar nada más. Habló que te querían presentar a Diego Maradona para empezar algo y se habló que fueron las hijas las que querían hacer eso. Claro, yo tengo entendido que es otra cosa. Porque circuló una foto con Diego Maradona en un recital. Claro, que dicen que estoy aúpa de él cuando en realidad estoy parada, se dicen que... ¿Pero cómo fue ese encuentro? ¿Te lo cruzaste? ¿Te lo presentaron? ¿Charlaron? No, fui, toqué, sí, me lo llevo. Y listo, nada más. ¿Vos la conocías a ella? Sí, vi. ¿Desde recital? Pero no éramos amigas. No, pero tocaron un día para el compañero de tu viejo, ¿no? No, no, no. Para... ya había pasado todo lo de mi abuela y fue una vez a la casa de mis abuelos a cantar. Pero nada más, listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!